Pagarán 500 pesos por día a pacientes leves para que se internen en centros de salud. Así lo anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof al visitar el centro de aislamiento en el parque Tecnópolis. Hola y bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos sobre esta nueva medida que propone el gobernador de Buenos Aires. Si sos nuevo en el canal recordá suscribirte haciendo clic en el botón rojo. Así te avisamos cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. Ahora vamos al desarrollo de la noticia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que otorgará un subsidio de 500 pesos por día a los infectados leves que se aíslen en los centros extra hospitalarios montados en la provincia de Buenos Aires como medida para evitar los contagios. Hoy firmé un decreto que crea el programa para acompañar a las personas contagiadas que tienen que aislarse en algún lugar que no sea en su casa, a los que se le dará un subsidio por desarraigo y solidaridad, resaltó. Se trata del programa Acompañar que fue presentado por el gobernador en el centro de aislamiento para pacientes leves montado en el parque Tecnópolis. Acompañado por los ministros de salud de la nación Ginés González García y de la provincia Daniel Goyán, el gobernador explicó que el aislamiento de los infectados es una medida sanitaria fundamental y el gobierno no va a escatimar recursos para que se contagie la menor cantidad de gente posible. Dijo que es fundamental y crucial que aquel que es positivo se aísle. Consignó que algunos pueden hacerlo en sus hogares, pero hay otros que se les vuelve imposible y es ahí donde aparece el nuevo estado nacional, provincial y municipal que construyeron albergues para eso. Al fundamentar el subsidio puntualizó que hay gente que necesita irse de su casa pero por un motivo u otro no lo hace, ya sea por cuestiones familiares o de desarraigo, indicó la información oficial de la provincia. En reconocimiento a eso que pierden o sacrifican, el estado les va a otorgar 500 pesos por día de permanencia en estos centros. Dijo y estimó que la estadía por persona ronda las 10 jornadas. Kicillof justificó que los pacientes con síntomas leves concurran a esos centros de asistencia, porque hoy tenemos buena parte de esas camas sin ocupar pero tenemos más contagios que antes. Con el solo hecho de que la persona contagiada se aísle 10 días y no tome contacto con otras personas, cortamos la rama de los contagios. Sintetizó.